Parapapara 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 ¡Ah! ¡Qué porquería! Parapapara 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 ¡Ah! ¡Qué porquería! Parapapara 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 ¡Qué idioma feo! Parapapara 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 es un cura Parapapara Parapapara es un fraile Las casas que no bailes Parapapara 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 Parapapapara Parapapara Presentación de Esto está manipulado Atención porque los ventrílocos van a coger ahora sus muñecos La actuación es extraordinaria Están muy metidos en su papel Y les vamos a escuchar inmediatamente en su primer paso doble Este chico les ha gustado muchísimo El popurri les ha gustado muchísimo la presentación La interpretación Hay que ver lo bien que están metidos en su papel estos muñecos de trapo Hay un diálogo en cada una de las letras Entre los ventrílocos y sus muñecos A ver quién puede con el muñeco ese Se ha levantado solo el muñeco Porque el otro no puede con él Este de la peluca amarilla es el autor El autor de la Chirigota El autor de la Chirigota que es primo de Ismael Bailo El pregonero del carnaval de Cádiz de este año Y que está colaborando estrechamente para la puesta en el escenario de ese pregón Que tendrá lugar el próximo jueves en la plaza de San Antonio Esta coprilla se la dedico con todo mi alma a esa bonita parte de abajo Eso del carnaval de Cádiz de este año No te vayas tú por mal camino Que Andalucía se llama ayer un pueblo muy bajo ¡Qué pete tú al carnaval! Aquí abajito de España tenéis toda vuestra casa ¡Qué cabrón! La tierra donde con su calor el sol nos abraza Hoy ya podrían haberle puesto con un cordito pata fresquito ¡Pete a su cabeza! ¡Soy Andalucía! ¡Soy Andalucía! ¡De pie a cabeza! ¡Eso es verdad! ¡Qué pedazo de cabeza! Esta es la tierra por excelencia de la cuna de la libertad Esta es la tierra por excelencia que es cuna de la fraternidad Deja la cuna, brilla, no váyase por tu padre Que el niño se vaya de verdad ¡Ay! Si a ti un grito se excursió No sé si lo recuerda ¡BUTANO! Lo hace, le casó por favor ¡Fue de viva la perpa! Que se excursió La perpa la colo coló Acaló, leonario, opa, le dio Mi coprilla pa' Andalucía Pa' toda España y la humanidad ¡Levantaos! ¡Levanten ustedes que yo no puedo! Aquí no hay países ni nacionalismo Usted ya me entiende Somos de España ¡Dame caña! ¡De España! Hay que resaltar la enorme dificultad de cantar de esta forma Bueno, el de la peluca amarilla efectivamente es el autor Pero no es el director Que es Antonio Beiro, el primo de Ismael Beiro Que no sale en esta ocasión porque está sufriendo una lesión Se ha roto un pie, ¿o? Se ha roto un pie, está recuperándose poco a poco Aunque sí está colaborando con el pregón Del que hablábamos antes Que tendremos la oportunidad de ver el próximo jueves En la plaza de San Antonio Ahora escucharemos otro pasodoble En el que nombran autores de la fiesta Sin dar ni una Se hacen un auténtico lío con Coplas conocidas y autores conocidos del carnaval de Cádiz De entre las flores de un jardín bello Nace una rosa caguaventita Ya le caía De Antonio Villegas Y en la orilla de la playa llora una caracola Dolores, la reina de la sola De Pedro Carbaño La catedral de mi Cádiz Dicen que es tan bonita Esa es No me lo haré la letra y la música La hizo Enrique Martín Contigo yo Me quedo de piedra De los hermanos Los alcantarillas Y aquellos duros antiguos Que tanto en Cádiz Dicen dieron que hablar Que se encontraba la gente Carbando cerca de la orilla del mar De cañamones, de cañalomo Otoño de un caña de tono No me puedo acordar ¡Ay! ¡Miré! Hasta tierra un vapor Más típico no hay Paco Ripó ¡Miré! De un gran empuñón Creo que de carnaval Lo sabe todo ¡Miré! 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 Salvo me dices Le digo Contigo vaya Que me cayó Esa era De paco naranja O paco amarillo Desde luego Que el que te esté Aquí espuseando Se estará acordando De todos tus muertos ¡Quiñones! ¡Es cierto! Bueno, ahí en lo de Quiñones aseguran que han acertado Han venido equivocándose durante toda la letra de este paso doble Pero aciertan al final Y ahora vendrán los cumples Que fueron muy bien acogidos por el público Que vio in situ esta última semifinal del Carnaval 2001 de Cádiz Cumples que hacen referencia a la gran diferencia, digámoslo así Aparte de la redundancia, que tienen las bragas de ahora y las bragas de antes No es lo mismo una braga de la abuela que una braga de la novia Hay que ver la braguita que se pone la niña de ahora Soba, doba, doba Ese cachito tela un triangulito con una goma Soba, doba, doba Metía en el culo Y una cosa creo Que por la mitad lo cortan cuando se tiran un peo Igualito que las bragas, aquellas si que eran grandes las que se ponía mi abuela Que cada vez que pintaba con una braga tapaba nueve bailantes y cabellas Pero hay una cosa Que me tiene en vela Comparando la braga moderna con la que usó mi abuela Veo yo que es muy poca Que es muy poca tela Va a tapar con tan poca tela El peazo coño tu abuela Ten cuida Con lo que dicen tú ten cuida Con lo que hablan tú ten cuida Con lo que cuentan tú ten cuida Ten cuida Con lo que dicen tú ten cuida Con lo que hablan tú ten cuida Dicen que soy la maritura Así vez con lo que dicen tú ten cuida ¿Lo hemos 드cido? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la... La 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 la, la, la 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 la, la la... La, 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 la. La, 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 la y un hola o pete, la c-c-o-o-p-n-u-p-h-p-o-r-p-e de la misma escuela, con la misma tela o con esa tela se limpia, te aso coño, tu abuela Ten cuidado con lo que dice, tu ten cuidado con lo que habla, tu ten cuidado con lo que cuenta, tu ten cuidado Ten cuidado con lo que dice, tu ten cuidado con lo que habla, tu ten cuidado dice que no está manipulado Vamos a oír a la primera Chirigota de la noche ellos completan la trilogía de Esto está en este caso de este año, Esto está manipulado el año pasado, Esto está embobado y hace dos, Esto está atascado el autor de la letra y de la música es Luis María Rodríguez Rondán la dirección de Antonio Beirovaro Esto está manipulado, que desde luego bueno, han hecho gala de su ingenio vamos a ver a unos ventriloquos con unos muñecos eso sí, algo pesado, ahora va a costar trabajo levantarlos ya saben que esta Chirigota pues tiene unas puestas en escena muy curiosas y hay un detalle curioso hoy que tenemos que contar y lo va a contar José Manuel Sánchez Reyes El director de esta agrupación, Antonio Beiro, primo de Ismael Beiro, el pregonero de este año ha sufrido un accidente laboral y le ha impedido cantar hoy con la Chirigota y está entre bambalinas sufriendo la actuación de sus compañeros pero claro, es un tipo muy arriesgado, con mucho movimiento, el IVA de muñeco precisamente entonces le impide cantar con la Chirigota, contratiempo pero menos mal que siempre hay un suplente o alguien de refresco Sí, a muchas agrupaciones llevan uno más de lo permitido Este precisamente es el sustituto de Antonio Beirol que hemos ahora mismo visto sobre la pantalla y la verdad es que estos muñecos están muy bien hechos son prácticamente igual de feos que los humanos, ¿verdad? Sí ¡Vale a Castrolini! ¡Sigue drogándote! ¡Vale a Castrolini! ¡Vale a Castrolini! ¡Vale a Castrolini! ¡Ya está, eh! ¡No se me va sinvergüenza! ¡Ay, qué vergüenza, Dios mío! ¡Gloria! 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 Cuando se extraeran un sustrato de higarbonato resi salido de una membrana ¡Gloria! 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 Esta incultura zurda que nos domina ¡Dámelo! ¡Gloria! 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 Lo han comentado anteriormente el director de esta agrupación Antonio-Beiro es primo De Imael-Beiro que es el pregonero y está colaborando en el pregón que va a dar su primo el 22 de febrero un Paraíbo del que también tendrán cumplido a cuenta a través del Canal sub Televisión el próximo 22 de febrero la final sería el día después, el 23. Porque yo soy bueno, sano, limpio y también sincero, porque yo no me separaría por el dinero. Por eso mismo lo sabes, soy tu mejor amigo, yo aquí nunca te diré acá. ¿Cómo serán 500 millones? ¿Por qué no te sientas aquí conmigo? ¿Cómo serán 500 millones? Tengo un pretexto para elegir. ¿Cómo serán 500 millones? Será un problema para repartir. No te comas esto, coquita, teleproblema, no seas tonto pa' ti, pa' ti. ¡Ay! ¡Eja! A ti te puedo dar la mitad de mi premio. ¡Claro, chaval! ¡Cómo no he caído ante yo! ¡Así me quito tanta complicación! Por eso vamos a olvidar lo que es poco que pasaron, pasaron ya. ¡Qué bonito vivir de ilusiones! ¡Lo bien que no lo vi, vamos a pasar! ¡Ojalá te, ojalá te toque a mí la quiniela! ¡Pero no te apures que aunque sin dinero pa' ti tengo un premio! ¡Qué buena gana! ¡Qué premio! ¡El de mi hermana! El segundo pasodoble. Y han vuelto a recordar a la hermana, hombre, que se había quedado fuera del reparto de la quiniela. En este caso, dos pasodobles como en Champelados, no tienen ninguno que ver con otro, ¿no? Y tenemos que contar que, bueno, que hay autores que utilizan la línea de intentar también hacer reír en los pasodobles de Chirigota. O sea que lo consiguen Celu, Yuyu, José Manuel Sánchez Reyes. No sé si recuerdo, no sé si usted lo conoce. La verdad es que no, ¿verdad? Como hace tiempo que no viene por aquí, no está quedando en el olvido, parece. Están dando la bronca al Cámara. Sí, bueno, es el Cámara Mateo. Está ahí bregando de lo lindo. Hay que decir también que el autor de la letra y de la música es el autor de los Convoys de Apegeta en el año 88, una de las Chirigotas más recordadas. Luis María Rodríguez Ronda. Ajá. Que también ha, bueno, ha sacado otras Chirigotas, quizás menos conocidas, pero que también ha estado en la pomada todos los años, ¿no? Con mayor o menor éxito, claro. Muñeca, muñeca, porque acá después en placa. Ya está, ¿eh? Ya está. Bueno, vale, no es, Merlito, por favor, déjame pensar. Pues un poco revolucionados los ventrílocos y los muñecos. Sí. Ahora se van a decir y a cantar el cumple. Mira, que le colocan bien la peluca a uno de ellos. Están logrando que no se note mucho la falta de Antonio Veiro, ¿eh? Sí. Gracias, papá. ¡Ese cojo bueno es! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te quílas, carajos, ¿eh? Bueno, espero que se ha entendido perfectamente lo que acabas de decir. Ahí tenemos un detalle de cómo, bueno, cumplen el tipo a la profesión, introduciendo la mano por detrás y aguantando también a estos muñecos. La verdad es que es una paliza este repertorio, ¿eh? Tienen que acabar destrozado. ¡Vámonos! 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 La plaza de toros harán en Cádiz, la multiuso, suba, doba, doba, dicen que será de gran tecnología, la harán los rusos, suba, doba, doba. Para cuando llueva, con techo en invierno, para cuando llueva, para que no se moe lo bueno. Como aquí no hay ganaderos, los toros seguramente quiero traer hasta afuera, aunque no haya ganaderos, yo te traigo en un momento todos los toros que tú quieras. Buscarán, buscarán seis toros para inaugurarla, hay que buscar seis toros que invitan con coraje y con garra, habrá que buscarlo, que estén bien dotados. No vayas a buscar lo que ya, que ya lo tengo marcado. Ten cuida con lo que dicen, tú ten cuida, con lo que hablan, tú ten cuida, con lo que cuentan, tú ten cuida. Ten cuida con lo que dicen, tú ten cuida, con lo que hablan, tú ten cuida, dicen que son tan marincas. Hacemos amor, amor. Hacemos amor, amor. Hacemos amor, amor. Hacemos amor, amor. La 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 El tipo que yo tengo metido en el coco nunca ha salido Suba doba doba de familia real con trajes de gala yo iría vestido Suba doba doba El tipo es gracioso, estaría sembrado Venga ya no te enrolles que ya han salido los embobado Pero tengo una compasa tan vestido de ministro de chaqueta y con formata O te digo que tú eres como Ana Rosa Quintana, ya salieron los piratas O te vi, o te vi a dar un corte, vi a sacar un cuarteto Palloso a chacondío agachado del tío Pepi Coleto Agachado yo nunca he visto un cuarteto Como sigan achándote yo Tarata, tarata, tarata Te cuida con lo que dicen tú, te cuida Con lo que hablan tú, te cuida Con lo que cuentan tú, te cuida Te cuida con lo que dicen tú, te cuida Con lo que hablan tú, te cuida Y se te cuida con lo que dicen tú, te cuida A la verdad Muy bien cantados estos cuples con mucha imaginación Y además con una letra que han conseguido, bueno, pues Darle un toque original también a unos cuples difíciles, por supuesto, a la hora de hacer reír, ¿no? El chico no está contagiando con su buen hacer en el escenario del público, ¿no? Estaba un poquito en frío hasta ahora, pero está entregada con la chirigota Y ya lo dice el público ¡Qué sabio! Fernando en Cádiz Pues el trabajo de los ventilugos no sé si es más duro que el de ir disfrazar de muñecos Bueno, pues tienen que ir cargando con estos muñecos que pueden pesar casi 80 kilos cada uno, ¿no? Eso era Antonio Vero La voz que se ha escuchado era la del director Está escondido en alguna parte del teatro y está... Esta es una de las zonas laterales del escenario y bueno Como también los managers entrenadores a lo mejor también están mandando algún que otro mensaje Aunque me ha respondido uno de los muñecos con contundencia Parece cuando los entrenadores están sancionados y tienen que estar desde el palco siguiendo el partido Tengo un muñeco Tengo un muñeco Tengo un muñeco Tengo un muñeco El mejor de la bahía No me importa que te rías Mi muñeco es el mejor Ay, qué pedazo muñeco tengo Por nada del mundo yo te lo vendo Esto está manipulado Quiere dejar avisado, ten cuidado con el muñeco, lo tengo descontrolado No tiene vida se sabe, pero si va por la calle Cuidao tus carnavales, no me extraña que me falle Este muñeco muy sano, me tiene como un hermano Pero los alumnos de tantas en la calle Qué feliz y qué contento, tú, 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 yo digo mi muñequillo, tú, tú, tú Pero con los esprimillos, hazle picar el gusanillo Toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale Tengo una voz que me llena de la calle, a tú, dale Toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale Te cuida con el muñeco, con la puña en carnavales Con la puña en carnavales, con la puña en carnavales ¡Bien! ¡A la luz del mundo! ¡A la luz del mundo! ¡Ese es el pelo! ¡Toda teatro, ¡vamos! ¡Toda que toma, que toma, ¡toda! ¡Toda que toma, ¡toda! ¡Toda la gente de cada 10, tonta! ¡Toda la gente de cada 10, tonta! ¡Toda que arriba se ven que tonta! ¡Siempre como aquí te dan que tonta! ¡Siempre como aquí te dan con este plan porque eres un montón de tonta! ¡No tienes plaza de coro, tonta! ¡El que adicta por los suelos, tonta! ¡Te han quitado tantas cosas, tonta! ¡Y toda la gente de cada 10, así, así, así! Yo es que me llevo la mano a la cabeza, la mano a la cabeza ¡Que te vas tranquila, que te vas tranquila! ¡La mano a la cabeza, la mano a la cabeza! ¡Que te vas tranquila, que te vas tranquila! ¡Y no se paran a pensar! ¡Que el Cádiz se va pa' ba'o! ¡Va pa' ba'o! ¡Va pa' ba'o! ¡Va pa' ba'o! ¡Y esto tiene que ir pa' arriba! ¡Que ir pa' arriba! ¡Que ir pa' arriba! ¡Que el Cádiz se va pa' ba'o! ¡Va pa' ba'o! ¡Va pa' ba'o! ¡No me sale del carao! ¡Del carao! ¡Del carao! ¡Tonta! Tonta, toda la gente de Cádiz Tonta, y está la Uchi que es una linda Y la teófila es una tonta Y está el Macarty que es Orobao Por favor aviso un poquito con la gloria de mi madre Pa' que no entre fresquito Aire, aire, tú eres un tonto Aire, pasa, duele un montón Aire nuevo, aire fresco Pa' mi cara Aire, aire, pasa, pasa Que este tío se ha peído y huele para todos sus casas Duele un montón, duele, duele, ¿qué pasa? Que es que hoy hemos comido garganzón con calabaza Tú también estás manipulado como yo Por la garra de una farsa llamada Constitución Esa que te da derecho a trabajar con mi vida Ya que estamos, mira, prima, chapuzando un carnaval Manipulado, manipulado De milenio hemos cambiado, pero esto sigue igual Todavía hay quien se asusta de una boda en carnaval Y un niño de hambre se muere Hay quien en su maeta que con mil millones al año Que cobran caso borbón Él quiere luchar a su España De todos me río yo Y los políticos lo bien que te hacen Los cumples Desde luego yo sí que salen bien premiados Lo sé, resistiré Resistiré Aunque esté aunque es de Chirico Pero no tenga lugar En un manipulador concurso Que va a quedar bien Hay que ser de izquierda unida Del PSOE O Beyond Que va a quedar bien Pará bien Bueno Mar ta Ya no marciamos Espero porque laobia nunca botta muchísimo Y por eso mismo, en un rayo que hay un muñeco tan buenísimo Sé que yo, que un año mata que, y otro me quede enbobado Oh, 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 oh Por eso quiero yo, oh, oh, que se ponga ahí de pie, oh, oh, y que bailéis conmigo Oh, 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 oh Caga, 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 cagate con mumu Calla, 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 pedazo de mártaro Vamos pa' burludo, vamos pa' tu No pago, te quiero 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 Gracias por ver el video.